En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Pueden sentarse. Nuestra segunda F, la primera F son familias fuertes. La segunda F, familias... Felices. La felicidad es el anzuelo que siempre nos presenta el enemigo para hacernos caer en el pecado. El enemigo malo sabe que tiene que ponernos un anzuelo atractivo. Y ese anzuelo atractivo suele ser el anzuelo de la felicidad. Los peores problemas en la familia siempre vienen detrás de esta frase. Yo tengo derecho a ser... Felicidad. Yo tengo derecho a ser feliz. Y cuando una persona dice esa frase, normalmente lo que sigue es... Que aplasta, destruye, pasa por encima de los demás. Entonces la felicidad no es un tema menor. La felicidad es muy importante. Hay que tener claro qué es felicidad, dónde está la verdadera felicidad. Con la felicidad pasa lo mismo que pasa con el amor. Hay demasiadas falsificaciones. Cuando una moneda se vuelve importante, cuando se vuelve potente, la gente empieza a falsificarla. ¿Por qué la gente falsifica más billetes de 100 dólares que billetes de 1 dólar? Ah, porque es que 100 dólares es mucho más poderoso que 1 dólar. Entonces, las falsificaciones siempre apuntan a las cosas poderosas. Como el amor tiene tanto poder en la vida humana, por eso hay tantas falsificaciones del amor. El amor es una palabra desgastada, una palabra manoseada, una palabra que incluso ha sido profanada muchas veces. Porque el amor es muy potente en el corazón humano. Porque todos los seres humanos necesitamos amar y ser amados. Todos necesitamos. Por eso, el enemigo reparte muchas falsificaciones del amor. Como el que reparte falsificaciones de billetes de 100 dólares. Con la esperanza de que nosotros nos quedemos con alguna falsificación. Lo mismo pasa con la felicidad. La felicidad es algo que todos buscamos. Uno no puede pasar la vida solamente trabajando y produciendo. Todos necesitamos algún tipo de felicidad, de descanso, de respiro. Y entonces, como la felicidad es algo que todos necesitamos, por eso hay tantas falsificaciones de la felicidad. Pero hay una característica muy importante. Y qué bueno que ya hay algunos que han sacado sus libretas, sus cuadernos. No sé si los van a utilizar, pero ya los sacaron. Entonces, en sus libretas, qué importante que escriban esto. Esto es muy importante. Como todos necesitamos felicidad, hay muchas falsificaciones de la felicidad. Y es importante que ustedes eduquen a sus niños y a sus niñas. Precisamente en el discernimiento de qué es amor auténtico. Y qué es amor falsificado. Qué es felicidad auténtica y qué es felicidad falsificada. Un pobre hombre que llegara a un país donde no conoce cómo son los billetes, cómo es la moneda. No sabe lo que le están dando. Quizás le están dando dinero de verdad o quizás le están dando dinero tramposo. Le están dando dinero falsificado. Y el dinero falsificado no sirve para nada. Así que la primera parte de esta enseñanza sobre las familias felices es, como la felicidad es algo tan importante, por eso hay tantas falsificaciones de la felicidad. Eduquen a sus niños para que descubran la diferencia entre la felicidad verdadera y la felicidad falsificada. Normalmente se conoce. ¿Cómo conozco yo que me han dado un billete falso? Pues si yo voy a comprar con ese billete falso, normalmente sucede que la persona que está vendiendo, esa sí tiene buen ojo o tiene una máquina o tiene algo y dice, usted no puede comprar con esto. Ese billete es falso. Ese billete no le sirve para comprar. ¿Cómo podemos nosotros distinguir la falsa felicidad? Ya que la felicidad tiene tantas falsificaciones, ¿cómo podremos encontrar, cómo podremos distinguir cuál es la falsa felicidad? La respuesta, mis hermanos, es que la felicidad verdadera une, reparte, congrega, mientras que la felicidad falsa divide, destruye, acaba. Casi siempre cuando las personas dicen, es que yo tengo derecho a mi felicidad, ¿qué es lo que están diciendo? No me importa mi esposo, no me importan los hijos, no me importa la sociedad, no me importa Dios, yo busco mi felicidad. La característica principal de la falsa felicidad, ¿cuál es? Que es egoísta, solo mira por sí misma. Entonces la persona que busca su falsa felicidad dice, yo tengo derecho, yo como hombre tengo derecho a ser feliz. Pero resulta que tienes una hija que tiene 12 años de edad. Para esa niña que tiene 12 años de edad, ¿cuál es el héroe más importante de su vida? Su papá. Esa niña a los 12 años de edad se siente orgullosa de su papá, siente que su papá es su héroe, siente que su papá jamás podría engañarla, siente que su papá lo sabe todo, su papá puede con todo, su papá nunca le va a fallar. Un día ese papá la llama, le dice, hija, tengo que decirte algo muy difícil. ¿Qué es papá? ¿Qué nos pasó? La niña todavía sigue pensando en grupo. ¿Qué nos pasó? Hija, es que esto no lo vas a entender ahora, pero hace mucho tiempo que no nos entendemos con tu mamá. La niña empieza a confundirse, hay un torbellín horrible en su cabeza y termina diciéndole al papá, y entonces pues yo me voy a ir y la niña rompe a llorar. Y qué pasa unos años después, esa niña a los 12 años se siente traicionada, se siente vacía, se siente herida. Esa niña a los 12 años de edad siente que el soporte más grande que había conocido le falla. Esa niña se queda sin un ancla, se queda sin un soporte, no sabe a qué aferrarse. Esa niña desorientada empieza a buscar malas amistades. Se los puede decir una persona, yo creo que con más de 20 años de sacerdocio ya uno conoce bastantes jóvenes de ambos sexos. Para mí es muy triste cuando uno habla con una persona y dice, ¿y tú cómo llegaste al alcohol? ¿Por qué eres alcohólica? Ah, por un grupo de amigas. ¿Y por qué llegaste a ese grupo de amigas? Es que yo no quería volver a mi casa, para mí la casa era un lugar muy triste y muy solo. Yo no soportaba mi casa. Por eso necesitamos hogares felices, por eso necesitamos que los niños y las niñas se sientan felices en su casa. Pase lo que pase, tu hijo, tu hija tiene que sentir que es su casa, es su casa. Porque el niño que no encuentra alegría, que no encuentra confianza, que no encuentra acogida en su casa, lo va a buscar en los brazos que no son, en la boca que no es, en la calle donde le espera el vicio, donde le espera lo peor. Antes de cumplir el primer año de ordenación sacerdotal, ya yo tuve ocasión de atender a una persona que tenía una gran confusión en su orientación sexual, un muchacho homosexual. Y desde esa época hasta el presente, he tenido que atender con el mayor gusto siempre, a personas que sienten confusión en su orientación sexual, o que se declaran abiertamente bisexuales o homosexuales. Es una parte de la población por la cual yo siento un gran respeto, y una parte de la población por la cual yo siento también, si lo puedo decir así, cariño. ¿Sabe por qué? Porque he visto lo que hay detrás de esas personas muchas veces. Porque yo he visto los vacíos que tienen muchas de esas personas en la infancia o en la juventud. Me conmueve mucho el caso de una joven que duró varios años en distintas relaciones de tipo lesbiano o lésbico. Y esta muchacha, ya entrando uno en confianza, ya averigua cómo son las cosas. El papá era ausente completamente de esa familia. El papá se limitaba a ser un proveedor de dinero, no daba más. Esta muchacha tenía como única referencia a la mamá. Solo la mamá, solo la mujer era autoridad. La mamá era la que mandaba, la mamá era la que disponía, la mamá era la que hacía todo en la casa. El papá únicamente firmaba las cuentas. Esta muchacha, en medio de esa soledad y de esa ausencia paterna, descubre un día una cierta amiga. Y esa amiga tenía el corazón roto porque esa amiga también tenía su propia historia. Y esa amiga acababa de salir de una relación horrible, también una relación lesbiana o lésbica. Y esa amiga estaba buscando pareja para consolar su corazón que había quedado sola y se encuentra con esta muchachita que no tenía prácticamente papá. Y así es como se va propagando muchas veces. La que queda sola busca una pareja más joven y luego esa queda sola y busca otra muchacha joven. Y así se va repartiendo hacia generaciones nuevas. Yo no estoy llamando, esto debo decirlo con claridad porque yo sé en qué país me encuentro. Yo no estoy llamando al irrespeto, ni estoy llamando al insulto, a la agresión o a la exclusión. Estoy contando lo que yo he visto como sacerdote. Y lo que yo he visto como sacerdote es que cuando una persona tiene graves vacíos siempre busca a ver si una pareja me resuelve el asunto. Y si la pareja que ha encontrado en un momento de gran necesidad es una pareja de su mismo sexo, pasan muchas cosas después. Entonces, hermanos, es muy importante, este tema de la felicidad es fundamental. ¿Dónde encontramos la felicidad? Y es muy importante distinguir la felicidad verdadera de la felicidad falsificada, de la felicidad mentirosa. La nota principal de la felicidad falsificada es, primero yo, yo resuelvo lo mío. La persona que está en pánico, la persona que está en un vacío existencial o afectivo muy grande, ¿en qué piensa? Yo, yo. Pero esa es la felicidad falsificada, esa no es felicidad de verdad. La verdadera felicidad siempre sabe pensar en nosotros. Entonces, para tus apuntes, que elegantes se ven ustedes con sus cuadernos, escriban por favor. La principal diferencia entre la felicidad falsificada y la felicidad verdadera es que la felicidad falsificada se conjuga yo. La felicidad, la falsificada en yo. La felicidad verdadera, nosotros. Nosotros. ¿Y qué es pensar en nosotros? ¿Qué es pensar en clave de nosotros? Eso implica muchas cosas. Pensar en clave de nosotros. Es tener siempre una atención para ver quién es el que puede estar excluido. No, la pregunta más importante para los papás y para las mamás, que debería ser también la pregunta más importante para los gobiernos y para las congregaciones religiosas. La pregunta más importante es, ¿a quién estamos excluyendo del banquete de la felicidad? Cuando nosotros aprendemos a pensar la felicidad en clave de nosotros, quiere decir que estamos siempre pendientes, ¿quién se está quedando por fuera? A veces sin darnos cuenta empezamos a excluir de la mesa de la felicidad a muchos sin siquiera contarles y sin pedirles permiso. Excluimos de la felicidad con mucha facilidad a la persona anciana, a la persona enferma, a la persona discapacitada. Con mucha facilidad los excluimos de la felicidad. En la planeación de unas vacaciones, ¿hay espacio para ese abuelo que tiene la movilidad tan reducida? ¿Cuántas veces al planear, al pensar en las próximas vacaciones, vamos a ir a tal parte, vamos a hacer, vamos a subir, vamos a bajar? Y el abuelito de avanzada edad, ah no pues, ese que se quede, le dejamos una enfermera que vaya ahí unos días. ¿Y él cuándo va a descansar? Él que ya se sabe de memoria los canales de su aparato de televisión. ¿No te das cuenta que la persona que está con esa limitación difícilmente puede pedir algo? ¿No te das cuenta que la persona que tiene la movilidad reducida, o la persona que ha fracasado en la vida, ¿no te das cuenta de que esa persona muchas veces ni siquiera se atreve a pedir? ¿No te das cuenta que el ser humano se cansa de estar siempre pidiendo? Por eso, el que piensa la felicidad en términos de nosotros, siempre está atento a quien estamos excluyendo en esta casa. Los dramas que uno se encuentra a veces, yo bendigo a Dios, yo le doy gracias a Dios, que sin mérito propio me eligió para esta vocación tan hermosa. Y soy feliz de ser sacerdote y le pido que me guíe y que me ayude para servir. Pero te digo, gracias. Te digo una cosa, hay cosas, hay cosas que las sabe el sacerdote y no las saben los miembros de una familia. ¿Sabe lo que me pasó una vez? Me invita una señora, mire, parece que mi papá como que quiere confesarse, pero es que él casi no puede moverse. Bueno, pues mi limitación de tiempo es fuerte, con tantas cosas que hay que hacer. Pero finalmente organizamos y fui para confesar a ese señor. Vamos a decir que de los 20 minutos que hablamos, un minuto y medio era la confesión. 18 minutos y medio era este hombre con lágrimas en los ojos, porque necesitaba desahogarse con alguien, para decir qué. Para decir, padre, ¿yo qué hago? ¿Yo qué hago cuando veo que todos salen para sus paseos, todos salen para sus vacaciones? ¿Y yo qué me voy a volver una carga para ellos, padre? Pero yo sí quisiera salir. Claro, es que la persona que tiene la movilidad reducida, es una persona que se siente en una prisión. A nadie le gusta estar encerrado día tras día, tras día, tras día. Pero nadie piensa en esa persona. Quizás alguna vez él se atrevió a decir algo. Pero cuando ven que no hay respuesta, se quedan así. Entonces, pensar la felicidad en términos de grupo, en términos de familia, en términos de nosotros, es siempre preguntarse a quién estamos excluyendo. ¿A quién estamos excluyendo? ¿Cómo podemos hacer para que nadie quede por fuera? Eso es lo que el Papa Francisco nos ha estado recordando con una expresión, aunque hace días que no se la escucho, la expresión periferias. El Papa Francisco quiere que estemos atentos a las periferias. ¿Qué quiere decir periferia? Quiere decir lo que está alrededor y afuera. Las periferias. ¿Quiénes están en las periferias de nuestra vida? Entonces, educar en la felicidad es educar para las periferias. Y uno de los grandes pecados que se comete, especialmente en la juventud, es que muchos muchachos únicamente piensan en el trabajo que van a tener, en los dólares que se van a ganar, en el ascenso meteórico de poder en la empresa a la que ya entraron, en la nueva especialización, en el doctorado y el postdoctorado que van a hacer. Pero se dedican a pensar únicamente en sí mismos. Y si yo estoy bien, todo está bien. Esa es falsa felicidad. Por favor, papás, al educar a sus hijos, enseñenles a que se hagan la pregunta de las periferias. Hijo, quiero hacerte una pregunta. Ahora, ¿qué pasó, papá? A veces son así como un poquito rudos ellos. Ahora, ¿qué pasó? No hay necesidad de que me respondas así, hijo. Quiero hacerte una pregunta. Además de preocuparte por tu felicidad y por la felicidad de tus amigos que son como tú, ¿a quién le llevas felicidad tú? ¿A quién? Es que es muy fácil, sobre todo cuando uno se siente joven, bonito, adinerado, saludable, emprendedor, con un futuro por delante. Es muy fácil concentrarse uno en que la felicidad de mi novia y la mía, la felicidad de mis amigos y yo, la felicidad mía y yo, con yo, para mí, para mí, desde mí, conmigo. Es muy fácil concentrarse en eso. ¿A quién le llevas felicidad tú? ¿Qué lugar tienen los enfermos? ¿Qué lugar tienen los ancianos? ¿Qué lugar tienen los discapacitados? ¿Qué lugar tienen los pobres? ¿Qué lugar tienen los niños? ¿Qué lugar tienen los no nacidos en tu horizonte de felicidad? Esa es una pregunta vital, porque cuando nosotros empezamos a excluir de nuestro horizonte de felicidad a otras personas, un día esas personas se cansan de no existir. ¿Qué tal es esa frase? Un día esas personas se cansan de no existir. Y cuando la gente se cansa de que la excluyan, cuando la gente se cansa de no existir, empiezan a organizarse para empezar a existir, para hacerse visibles, para protestar. Por eso tenemos un serio problema de huelgas en muchos lugares del mundo. ¿Qué son las huelgas? Una huelga es la interrupción de un servicio que afecta a la sociedad. ¿Para qué? Para empezar a existir. Para hacerse escuchar, para hacerse visible. Si nosotros los hombres hubiéramos tratado con mayor respeto, con mayor cariño, si nos hubiéramos preocupado más por la felicidad de las mujeres, nunca se hubiera llegado a los extremos aberrantes a los que ha llegado la liberación femenina en algunos sitios. ¿Por qué se habla de liberación femenina? Porque las mujeres no existían. Usted limítese a cocinar. Usted es para la cocina y para la cama. No es para nada más. Esa es una prisión horrible. Esa es una esclavitud espantosa. Y cuando la mujer es únicamente usada en la cocina y en la cama, esa mujer un día se cansa. Y un día dice, ¡Ey, yo existo! Yo existo. Yo también quiero ser feliz. Y quiero ser feliz en todo. Quiero ser feliz en mi cuerpo. Quiero ser feliz en mi mente. Quiero ser feliz en mi inteligencia. Quiero ser feliz en lo que yo quiero usar. No hay error más grave que se cometa en la sociedad. No hay error más serio que omitir a las personas en la felicidad. No hay error más grave. Porque cuando empezamos a omitir a las personas, un día las personas se cansan. ¿Cuántos? ¿Cuántos siglos? No décadas, siglos. ¿Cuántos siglos de insultos y de desprecios y de exclusión hacia tantas personas homosexuales? Pero resulta que la historia humana es la historia del péndulo. Después de excluir y de perseguir y de burlarse de los homosexuales, entonces ahora el péndulo va para el otro lado. De manera que parece que si la gente no es bisexual, no es nada. Pero ese es el otro extremo. Nunca se hubiera llegado a eso. Nunca se hubiera llegado a algunos extremos de imposición de homosexualismo, como los que he conocido y de los que he hablado muchas veces. Nunca se hubiera llegado a eso. Si no hubiera habido primero tanta represión y tanta burla. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el sello de la verdadera felicidad es nosotros. Es el pensar en todos. Es el preocuparse por todos. Es el escuchar a todos. Eso no significa estar de acuerdo con todos. Y eso no significa aprobarle todo a todos. Yo creo que el mejor ejemplo lo da la propia familia. Una buena mamá mira a cada uno de sus hijos y los conoce. Sabe cómo son. Eso no significa que la mamá esté de acuerdo con todo lo que hacen los hijos. A los hijos muchas veces hay que educarlos, hay que corregirlos muchas veces. Pero, lo importante que es, no excluirlos. Entonces, hermanos, ahí vamos avanzando. Lo primero que hemos dicho es, la felicidad es algo muy importante. Y lo segundo que hemos dicho es, como es tan importante hay muchas falsificaciones. La gran diferencia entre la felicidad falsificada y la felicidad verdadera es que la felicidad falsificada siempre se concentra en yo y termina excluyendo del horizonte a otras personas. A mí solo me interesa mi novio, mi paseo, mi amigo, mis amigas, mi carrera, mis estudios, lo demás que se pudra. Ahí está el error. La felicidad auténtica siempre está pensando, siempre está buscando quién se nos está olvidando. Y repito rápidamente, una lista de personas a las que solemos olvidar. Solemos olvidar al enfermo. Ese enfermo ya se sabe que está enfermo, ya se sabe que se queja, ya se sabe que es aburrido, ya se sabe, queda por fuera. Excluimos al adulto mayor. Excluimos a las personas discapacitadas. En muchas familias, cuando hay una persona discapacitada, y hay distintos grados de discapacidad, distintos tipos, muchas veces lo único es excluirlo, como si no existiera. A veces excluimos a los niños, a veces excluimos a los extranjeros, a veces excluimos a los pobres. Esa es la felicidad egoísta, esa es la felicidad falsificada. La felicidad verdadera busca siempre a quién estamos olvidando, a quién se nos está olvidando. ¿Cómo podemos llegar a la felicidad verdadera? ¿Cómo podemos repartir esa felicidad verdadera? ¿Cómo podemos aumentar el cociente de felicidad de nuestras familias? Un asunto que es vital. Si tu familia es, en todas las familias hay problemas y hay discusiones, pero si tu familia es en general un lugar feliz, alégrate. Porque eso significa que en un momento de dificultad, ese hijo o esa hija, en primer lugar va a buscar ayuda en su familia. Y ese es el mejor lugar. ¿Cómo se construye la felicidad? Hoy tenemos una gran cantidad de literatura y tenemos muchos, diría yo, predicadores de la felicidad. A veces nos presentan la felicidad, únicamente en términos materiales. Compre esta casa y será feliz. Pero después de que compras esa casa, te muestran otra más grande. Lo que le hace falta para ser de verdad, de verdad feliz es esta otra más grande. Y cuando ya te metes en otra deuda para conseguir esa, no se le olvide que hay otra, el nuevo modelo. Decía con bastante inteligencia un psicólogo de este país, decía, la mentalidad capitalista se alimenta de la infelicidad. Es decir, de mantenerte siempre insatisfecho. Muchos de nosotros tenemos estos aparatos, no los teléfonos inteligentes. El primer reto con un teléfono inteligente es ser uno más inteligente que el teléfono. Tenemos aparatos inteligentes. Pero, ¿de qué se alimenta esta industria? Se alimenta de que cada año nos dicen. Llegó el otro. ¿Y cuál modelo tienes? Yo tengo el modelo K45. Oh, no, estás atrasado. Ya vamos en el K49 Plus. Y entonces tú llegas a tu casa con tu modelo K45 y dices, ¿verdad qué hago yo con esta basura? Y sirve perfectamente. El capitalismo salvaje se alimenta de qué? Se alimenta de mantenerte insatisfecho. Y de plantearte siempre, ofrecerte siempre otra zanahoria. Dicen que a veces para poner a andar un caballo, se le pone delante así con una cuerdita, se le pone una zanahoria. Y el caballo empieza a caminar y le van moviendo la zanahoria. Y el caballo nunca llega a la zanahoria. Algunos caballos se vuelven locos. ¿Qué pasó con la zanahoria? Bueno, pues eso es lo que nos hace el consumismo. Exactamente eso. Siempre nos tienen el siguiente modelo. ¿Ya conseguiste el K49? Sí. Me metí en una deuda terrible. ¿Y cuándo lo vas a terminar de pagar? No sé. No lo tengo claro. Lo único que sé es que cuando lo termine de pagar, ya estará el K53, el K85. Y finalmente, en el ataúd le meten el K94. Por ese camino nunca seremos felices. Además, ese camino se empieza a aplicar también a la gente. También se empieza a aplicar a la gente. Entonces, así como la gente cambia de teléfono celular, quiere cambiar también de casa y quiere también cambiar también de carro. Y después quiere cambiar también de esposo y de esposa. Quieren cambiar. Quieren tener la esposa 2.0. Empiezan a cambiar de esposa porque se merecen algo mejor. Es la misma mentalidad. Hay que tener cuidado con eso. Se empieza con las cosas. Pero de tal manera eso se mete en el corazón que llega el momento en el que se aplica también a las personas. Eso significa que ese no puede ser el camino de la verdadera felicidad. Por ahí no puede ser. ¿Dónde empieza la verdadera felicidad? Es una pregunta que se han hecho muchos filósofos, muchos escritores, muchos pensadores. Jesús también nos da una versión. Jesús dice que la felicidad verdadera empieza cuando Dios empieza a reinar. Eso se llama el reino de Dios. cuando Dios empieza a reinar. Y de aquí vamos a sacar cuatro puntos muy importantes sobre cómo se construye la verdadera felicidad. Porque la verdadera felicidad no va a estar en el modelo K78. La verdadera felicidad no va a estar en eso. entonces ¿en dónde va a estar? Yo por lo menos le creo a Jesús. Jesús dice que la felicidad empieza la buena nueva, la buena noticia empieza cuando Dios empieza a reinar. Y para que Dios empiece a reinar y para que Dios empiece a reinar cuatro cosas. Y tú vas a ver cómo estas cuatro cosas de verdad corresponden a la felicidad auténtica. Porque hay una felicidad falsificada que es egoísta. Pero hay una felicidad auténtica. ¿Cuáles son las cuatro cosas? A ver, vayamos a los santos evangelios. Marcos capítulo 1 que dice convertiros y creed la buena noticia. El reino de Dios está cerca. La primera palabra que dice es convertíos, conviértanse. La conversión. Y la conversión ¿cómo llega? La conversión llega a través del arrepentimiento. cuando la luz de la verdad llega a mi vida y cuando esa verdad me permite reconocer lo que yo he hecho con mi vida y cuando en ese reconocimiento yo admito que hay una cosa espantosa pero real en mi vida que se llama el pecado. entonces se llega al arrepentimiento y para Jesús la felicidad es decir la llegada del reino de Dios tiene como preámbulo la conversión el arrepentimiento esa enseñanza de Jesús la sustenta la ciencia contemporánea la psicología contemporánea sí se ha podido demostrar que sí ¿cómo se ha podido demostrar? especialmente en la consejería de pareja cuando llegan a una consejería de pareja ¿cuál es la actitud de ese hombre? ¿cuál es la actitud de esa mujer? la actitud de él empieza todas las frases de esta manera es que ella es que ella y es que ella pasemosle el micrófono entonces a ella ¿usted qué dice señora? es que él es que él y es que él yo no soy puertorriqueño ni caribeño pero yo pero si hay cierto estaba un puertorriqueño aquí nuestro querido hermano parece que ha tenido que retirar aquí ha estado otro puertorriqueño ¿dónde están los demás puertorriqueños? a ver manitos levantadas mírenlos yo admiro mi gente del Caribe República Dominicana ¿dónde está? tenemos República Dominicana por ahora por ahora no hay por aquí República Dominicana mire la gente caribeña que sabe hacer música como nadie más la hace en esta tierra invéntense por favor alguna salsa merengue o alguna cosa que sea con y es que ella es que ella es que él es que él es que ella es que él es que ella es que él eso tiene ritmo tiene swing y eso que yo no sé de música caribeña y con esa canción llegan siempre las parejas a la consejería con esa canción pueden tener un año de casados pueden tener siete años de casados la crisis de los siete años pueden tener veinte años de casados yo conocí una pareja que había cumplido sesenta años de matrimonio sesenta fueron a entrevistarlos los periodistas y notaron algo raro realmente estaban bastante como serios como que no se les veía felices esta parejita sesenta años de casados entonces bueno vamos a preguntarle a esta señora estimada señora usted está cumpliendo hoy sesenta años de matrimonio quiere contar cuál es el secreto para tener un matrimonio sesenta años es realmente podemos decir una marca mundial cuál es el secreto señora cuéntale por favor aquí las cámaras se están transmitiendo y dice la señora pues la verdad a nosotros no nos ha ido muy bien y muy pronto nos dimos cuenta que teníamos muchos problemas pero yo dije no le voy a dar el gusto de morirme primero y él dijo pues yo tampoco me muero y así llegaron a los sesenta años sesenta años de matrimonio sea con sesenta años con veinte años o con un año de casados cuando tienen pelea siempre es un dedo que acusa ¿no? es que ella no es que él es que ella es que él es que ella es que ella es que él y ahí se la pasan esa es la canción de todas las parejas en problemas ¿cuándo se acaba esa canción desastrosa? esa canción infernal ¿cuándo se acaba? el día ¿en que qué? no, no, no sea optimista hermano no, 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 no no, ya me dejó triste usted ¿cuándo se acaba esa canción? ¿cuándo se acaba? ¿cuándo qué? cuando se convierte por ahí vamos ¿cuándo se acaba la canción? mire esa sabiduría que nos dice esta señora cuando cada uno reconoce sus errores pregúntenle ustedes para que ustedes vean la profundidad de las enseñanzas de Cristo pregúntenle a un consejero matrimonial y lo puedes buscar de cualquier denominación cristiana lo puedes buscar incluso de otra religión o sin religión pregúntale ¿en qué momento hay esperanza para una pareja en problemas? y todos te van a decir la esperanza empieza ¿cuándo qué? cuando cada uno empieza a reconocer lo suyo eso quiere decir que las parejas que están bailando el es que ella es que ella es que él es que ella es que ella es que él esas parejas no tienen esperanza la esperanza empieza en el arrepentimiento escribe esa frase por favor para que tu hoja no se quede en blanco a mí esa frase a mí esa frase me parece tan profunda la esperanza empieza ¿dónde empieza? en el arrepentimiento a uno no se le ocurre fácilmente esa idea y lamentablemente tenemos muchos psicólogos que nos venden una especie de psicoterapia light que es más o menos como dicen en México lindo y querido échele ganas échele ganas no un matrimonio no se salva con sólo echarle ganas no porque el corazón humano está diseñado para una cosa que se llama la verdad y donde no hay verdadero reconocimiento no hay verdadera unión entonces pasos para construir verdadera felicidad primero conversión y requisito para la conversión el arrepentimiento requisito para el arrepentimiento la apertura de todo mi ser a la verdad de Dios una vez me contaba un psicólogo este no trabaja en asunto de religión ni nada de eso sino él atiende parejas pero me contaba la historia de una pareja que estuvo atendiendo y resulta que la señora siempre decía es que ese no es el hombre que yo me merezco ese no es el hombre que yo me merezco ese hombre es indigno ese hombre se ha hecho indigno se ha vuelto indigno ese no es el hombre que yo me merezco y repetía eso porque él no es que él y es que él y es que él y el doctor ya como un poco cansado de irle se le dice y usted es la mujer que él se merece porque cuando uno está centrado solo en sí mismo solo en sí misma uno siempre ve a los demás como indignos y solo ve las fallas de los otros entonces primer requisito para la felicidad conversión y para la conversión arrepentimiento y para el arrepentimiento apertura a la verdad no solo hay que preguntarse si ese es el hombre que yo me merezco hay que preguntarse que clase de esposa he sido yo eso debe preguntarse la mujer padre ¿por qué me tocaron estos hijos? pues debe ser porque a ellos les tocó esa mamá es que uno no ve a veces uno no ve a veces a veces es cómodo no ver uno no ve entonces que hermoso entrar por el camino de la conversión y ya dijimos para la conversión arrepentimiento y para el arrepentimiento apertura a la verdad segundo Jesús dice convertidos y creen creen en la buena nueva dice Jesús Marcos capítulo primero o sea que la felicidad tiene fe tiene una dosis de fe pero de nuevo hay un problema que hay una psicoterapia like que nos vende la felicidad como cree en ti mismo cree en tu país cree cree ponle fe échale ganas cree cree en algo lo que sea el gusano morado lo que sea cree no es creer así es cree como respuesta a la propuesta que Dios te ha hecho el lenguaje nuestro el lenguaje cristiano la fe no es una suposición de mi mente la fe no es una creación de mi deseo la fe es la respuesta que yo le doy movido por un regalo que se llama el don del Espíritu Santo aunque yo no lo sepa la fe es la respuesta que yo le doy a la propuesta que Dios me ha dado Dios me da una propuesta una propuesta y cual es su propuesta Jesús resumido Jesús Jesús es su propuesta entonces yo miro yo miro su propuesta la propuesta se llama Jesús y yo recibo su propuesta esa es la fe por favor para su hoja que no les quede en blanco esa hojita escriban en su hoja la fe es mi respuesta a la propuesta de Dios entonces la felicidad empieza por la conversión la felicidad requiere fe y fe es abrirme a un amor inconmensurable a un amor que me desborda a un amor que me conmueve a un amor que me vence a un amor que me seduce a un amor que me gana tú has sentido eso tú has sentido alguna vez has sentido su amor el amor de Dios su amor me gana me gana me desborda me conmueve me deja sin palabras esa persona sabe de felicidad verdadera y el que se siente amado así ya nunca jamás va a mendigarle amor a las criaturas cual es el requisito principal para enamorarse bien esto le puede interesar a algunos de ustedes yo que hago padre para enamorarme bien de la persona adecuada la persona correcta que hago para enamorarme bien respuesta la manera de enamorarse bien es primero sepa se descubra y goce se de ser amado sin límite por Dios cuando sus necesidades básicas de amor están colmadas por un Dios que es infinito usted recupera libertad porque enamorarse no puede ser volverse esclavo volverse dependiente de nadie si tú te vuelves dependiente de ese hombre porque tú dices este es el último que queda si no me agarro de este panzón se me acaba todo eso no es amor eso es dependencia y la persona que llega a una relación afectiva en clave de dependencia ya empezó mal porque la persona que llega en clave de dependencia ya le está diciendo al otro maltratame úsame abusa de mí a una relación de afecto a una relación de pareja ambos deben llegar con toda la plena dignidad y ambos deben llegar con toda la plena libertad lo hermoso del verdadero enamoramiento es yo puedo vivir sin ti tú puedes vivir sin mí pero qué hermoso que estés en mi vida qué hermoso que yo esté en tu vida por ahí si es ese es el plan de Dios ese es el plan de Dios observen en Génesis capítulo 2 la expresión que utiliza Adán cuando Dios le presenta a Eva quien le entregó ese regalo precioso a Adán Dios así así debe ser toda pareja esta mujer me la dio Dios este hombre me lo dio Dios solo desde la libertad se elige bien solo desde la dignidad se elige bien por eso esos papás que abandonan a sus hijas en la juventud o en la adolescencia las ponen en una condición pésima porque esas niñas a menudo tienen una gran necesidad de amor de hombre de amor paterno y entonces confunden la necesidad de amor paterno con novio y ese no era novio lo que necesitaba esa muchacha no era novio lo que necesitaba era un buen papá y ese muchacho tampoco necesitaba novia necesitaba una buena mamá entonces resulta él esperando a que ella lo críe y resulta ella esperando a que él la adopte ve imagínese ese par de jóvenes a donde van a parar si pudieran hablar con el corazón en la mano y con sinceridad tendrían que decir oye tú es que no me vas a adoptar nunca pues yo te adoptaré cuando tú me empieces a criar que va a salir de ahí de por Dios que va a salir de ahí cuando ella se da cuenta que ese tipo no es capaz de adoptarla y cuando él se da cuenta que esa mujer nunca lo va a criar entonces él se va a que lo críe otra entonces se va a buscar otros fechos para que lo críen eso es un desastre la única manera de escoger bien es escoger desde la libertad y la única manera de escoger desde la libertad es escoger sabiéndose super ultra mega hiper uber amado solo cuando te sientes super amado super amado eliges bien para mi la frase más hermosa que le debe decir una novia cristiana y católica a su novio cristiano y católico es yo podría vivir sin ti tú podrías vivir sin mí pero eres un don precioso que Dios me ha dado y él me convirtió en don para ti ay que lindo está lindo está lindo ese es el amor cristiano eso de que sin ti me muero será un gato porque después de que se murió volvió con otra y después con otra entonces ¿cuántas veces se va a morir? ya lleva seis novias tiene siete vidas o que es lo que pasa sin ti me muero eso no es cristiano lo cristiano es sin ti me queda Cristo siempre está Cristo conmigo sin ti me queda Cristo llevamos dos ¿no? conversión y fe fe que es abrirme a la propuesta de Dios para darle mi respuesta la fe es respuesta tercer ingrediente dice Jesús convertidos y creer la buena noticia la buena noticia es el evangelio de salvación tercer ingrediente de la verdadera felicidad conocer el evangelio hay una expresión que utiliza Jesucristo en el capítulo quince de San Juan Jesús dice a sus discípulos ustedes ya están limpios por las palabras que les he dicho o sea que la palabra de Cristo nos lava nos limpia nos quita los ídolos ¿cuál es la gran tentación con la felicidad falsa? los ídolos pensar que si yo tuviera más dinero que si yo tuviera una mujer más bonita que si yo tuviera un hombre con más plata que si yo consiguiera ahí si sería feliz son ídolos el demonio siempre pretenderá gobernar tu corazón a partir de ídolos el corazón limpio de ídolos es un corazón con el que nada puede el demonio no puede no puede nada mira la serpiente esto no es Pacman sino la serpiente claro los más jóvenes no saben que es Pacman yo entiendo eso perfectamente que hay una cantidad gente que no sabe que es Pacman los entiendo los miro con caridad bueno la serpiente la serpiente para atraparte necesita morder ¿en dónde muerde la serpiente? en tu deseo idolatrero si tú tienes un deseo idolátrico dinero 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 así como el monstruo que decía galletas 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 si tú buscas el dinero como ese monstruo busca galletas el demonio tiene donde morder ¿en dónde te muerde? en tu deseo de de galletas dice ¿en dónde te muerde la serpiente? en tu deseo de dinero en tu idolatría en tu idolatría un corazón un corazón de ídolos es un corazón donde no puede morder la serpiente entonces no puede entrar la felicidad falsa ¿y quién es el que me va a limpiar el corazón de ídolos? el poder del evangelio de Jesucristo muchos de nosotros hemos aprendido desde niños a tener una rutina sana de higiene de nuestra boca es necesario lavarse la boca varias veces al día nos han enseñado y en todo caso siempre siempre al final en la noche lavarse muy bien la boca eso nos lo han enseñado desde que éramos niños se necesita también una rutina de limpieza del corazón ¿por qué limpias tanto tu cuerpo y limpias tan poquito tu alma? ¿por qué limpias tanto tu cuerpo y limpias tan poquito tu mente? ¿por qué cuidas tanto la limpieza de tu cuerpo y cada vez se inventan más productos productos sofisticados de higiene? les presentamos la nueva tapita de jabón esta tapita de jabón está diseñada especialmente para limpiar una parte muy importante de tu cuerpo ¿te has dado cuenta cuántas bacterias hay exactamente en el pliegue de tu oreja? el pliegue de tu oreja tiene numerosas bacterias que se van acumulando y que un día se comen todo tu cerebro ¿verdad? sí por eso hemos inventado el jabón tapita el jabón tapita te quita las bacterias que tienes detrás de la oreja especialmente si tú utilizas bluetooth es peor es mucho peor entonces hace 150 años la gente hace 150 años la gente para asearse que utilizaba un jabón después no, no, no se necesita jabón pero se necesita también el shampoo se necesita el jabón pero también se necesita el gel de baño pero también el shampoo pero también en el acondicionador pero también así que dentro de poco vamos a tener el jabón tapita para el pliegue no se les olvide el pliegue aquí de la oreja ahí es donde se alimentan unas bacterias son unas bacterias terribles algunas de esas bacterias se entran y empiezan a comerse paso paso se van comiendo sistemáticamente hasta que logran que uno compre al siguiente día llega uno al supermercado y uno se hace el bobo y echa jabón tapita ¿por qué cuidamos tanto la higiene de nuestro cuerpo y se nos olvida que hay que limpiar el corazón de ídolos? ¿quién te hace esa limpieza profunda? Dios Cristo ¿cómo lo hace? a través de su palabra esa es la parte que quiero destacar ¿cómo hace Dios la limpieza profunda de tus pensamientos? a través de sus pensamientos escriba esa frase por favor se me quedan mirando y no escribe ¿cómo hace Dios la limpieza profunda de tus pensamientos? a través de sus pensamientos repito esa frase ¿cómo hace Dios la limpieza profunda de tus pensamientos? a través de sus pensamientos ¿y cómo te llegan los pensamientos de Dios? leyendo meditando la santa palabra todos los días lavas tu boca todos los días haces aseo a tu cuerpo te pido que todos los días le hagas aseo a tu corazón con la santa palabra todos los días todos los días todos los días ¿quién le da un aplauso a la santa palabra de Dios? que esa es la escuela de la verdadera felicidad conversión fe que es apertura a la propuesta del amor de Dios en Cristo santa palabra la buena nueva convertidos y creed la buena nueva el reino de Dios ha llegado el reino de Dios está cerca y aquí me voy yo a la segunda carta de San Pedro hermosamente nos dice este apóstol aguardad y apresurad la venida del Señor ama San Pedro aguardad y apresurad la venida del Señor o sea que es el reino de Dios está cerca que tengo que hacer yo aguardar pero también apresurar y como se puede apresurar eso cuando yo voy compartiendo la conversión la fe y la palabra a medida que Dios va reinando en mi vida y a medida que Dios a través de mi va reinando en otros corazones estoy apresurando la llegada del reino de Dios entonces necesitamos para construir verdadera felicidad aprender a compartir nuestra fe nada de avergonzarse de Jesús nada de avergonzarse de Cristo jamás compartir nuestra fe el mismo apóstol Pedro en su primera carta nos había dicho que tiene que ser con buena conciencia y con respeto el compartir de la fe entonces ¿cuál es la receta de la felicidad según la Biblia? yo saco estos cuatro puntos arrepentirse de los pecados abriéndose a la verdad de todo lo que yo soy ante Dios conocer y acoger en mi corazón la propuesta máxima del amor divino que es Cristo Jesús hasta sentirme invadido desbordado por su amor que supera todo lo que cabe en palabras tercero dejar que Dios limpie continuamente mi corazón y mi mente con su santa palabra meditada y con la que yo comulgo cuarto compartir esa fe compartir mi esperanza compartir mi amor con otros para que también en ello reine Dios papás mamás ustedes están educando así a sus hijos o ustedes están dejando que sea el mundo el que les diga donde está la felicidad porque si uno enciende un aparato de televisión de inmediato aparecen para ser feliz lo único que necesitas es un abdomen plano para ser feliz necesitas que te vuelva a salir cabello para ser feliz tienes que irte a las islas del paraíso para ser feliz tienes que vivir en esta casa para ser feliz los medios de comunicación no paran su catequesis permanente sobre como se supone que debemos ser felices por eso a mi cada vez me da más pereza encender un aparato de televisión sabe que me ha sucedido varias veces cuando estoy en estas predicaciones y me hospedan en algún hotel como es el caso también ahora les cuento que yo llevo meses literalmente meses de misiones donde yo utilizo una habitación incluso varios días y no enciendo ni una vez el aparato de televisión no me interesa yo sé en donde está la fuente y no es en esa pantalla no es ahí está en otra parte la fuente está en otra parte entonces la gran pregunta es esta ¿quién está enseñándoles a tus hijos cuál es la felicidad? y le estoy abriendo a los ojos si se los estoy abriendo ¿quién está enseñando a tus hijos cuál es la felicidad? ¿quién? porque si es la televisión I'm sorry you're in trouble estás mal si la televisión es la que le va a enseñar a tus hijos cuál es la felicidad la televisión no les va a buscar no les va a enseñar a buscar a los excluidos como nos quiere inculcar el Papa Francisco no la televisión no les va a enseñar eso la televisión les va a enseñar mira ahora vas a ser bonita y vas a ser inteligente y vas a ser exitosa y no va a haber hombre que sea digno de ti eso es lo que les va a enseñar la televisión entonces ¿en dónde están aprendiendo tus hijos qué es felicidad? y otra pregunta ¿dónde lo aprendiste tú? ¿dónde? tal vez tú lo aprendiste donde muchos otros en la publicidad en la televisión en todo ese tipo de cosas no tiene nada de extraño que después tu felicidad sea egoísta la felicidad de tu esposo sea egoísta y si la felicidad de tu esposo es egoísta y tu felicidad es egoísta ¿qué van a decir? no nos entendemos conclusión vamos a la corte divorcio así termina pero si Cristo es tu felicidad si la catequesis de la felicidad tú la recibiste de Jesucristo entonces tú entonces tú vas a decir yo como hombre me siento bien pero un momento mi esposa se siente bien conmigo ¿cómo la estoy tratando? ¿me estoy preocupando por la felicidad de ella? ¿por su crecimiento como persona? los hijos van a decir yo me siento bien estudiando lo que estoy estudiando con los amigos que tengo pero mi abuelita está bien ¿cómo está mi abuelita? tengo un hermano que tiene síndrome de Down ¿cómo está él? tengo una prima que tiene un grado moderado de esquizofrenia y está en tratamiento ¿cómo está ella? ¿ves? eso es lo que me enseña Cristo y ahora pregúntame ¿cuál de las dos familias va a ser feliz? si la familia de los egoístas o esta otra pregúntame entonces ahora ya sabes cuál es el secreto que nos da Cristo el camino es arrepentimiento fe dejar que tu corazón lo limpie la palabra y compartir aquello que eres y que crees porque queremos familias felices ¿amén? gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo les invito a ponernos de pies para una breve oración vamos a hacer un momento de oración para pedir a Jesús que haga su maravilla en nosotros yo por lo menos quiero familias felices yo quiero que los niños y las niñas que lleguen a este país que nazcan en este país o en cualquiera de nuestros países de origen yo quiero que sean niños y niñas realmente gozosos felices de sus papás y de sus mamás y esa va a ser también nuestra oración hoy que llegue esa felicidad atrévete a pedirle al Señor dame tu gozo dame tu felicidad a ti y a ti a ti Gracias.